Ahí, ahí, ¿vale? El primer plato del equipo rojo tiene como base un guiso de callos de bacalao sobre el que servirán los lomos confitados, las yemas tempurizadas y las puntillitas fritas. Completarán esta elaboración con un bizcocho de tomate y espaguetis de azafrán. Venga chicos, que hoy soy la capitana, ¿vale? Venga, oído. Venga, Meri, te tienes que poner ya, cariño. Vosotros no tenéis que calcular, yo tengo que ir calculando todo. Venga. Me voy a poner a marcar la carne, ¿vale? Pero no dejes las cosas a medias, ponte con una cosa, empiézala y termínala. Una vez hecho el guiso de rabo, le añadirán mole y usarán esta mezcla para rellenar las flores manchegas. Terminarán el plato con un velo de chocolate. Vamos a hacer los espaguetis primero, ¿vale? Venga, los espaguetis primero. Ya, yo también te he de dormir esto, por favor. Ya, yo también te he de dormir esto. Aquí tenemos inducciones, que las pirotamos mejor. Vale, María, ya lo tengo fundido, lo voy a poner a montar. Venga, con el zumo, ¿vale, cariño? Meri será la encargada del postre. Empezará por la nube de aceituna, que deberá congelar y después napar con un baño de oro. Y lo completará con cuatro elaboraciones más. Ganás de chocolate, brownie, tierra de chocolate y aceituna y ovulatos de chocolate y oro. María, yo me tienes que ayudar, de verdad. ¿El sorbeto cómo va? Que no se come ahí. Para, 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 porfa, Fran, estoy yo. Estás por dar de vuelta, si estás dando de vuelta, ¿vale? Es un sorbeto, es una salsa barbacoa. Tranquilidad, chicos, no te preocupes, no te preocupes. Oye, ¿te imaginas un día hacer lo que ha hecho Carlos, tío? Primer reto, ponernos la chaquetita. Evidentemente. Segundo reto, echarte fuera. Tercero reto es el Carlos Maldonado. Te lo juro, te lo juro. Son mis tres principios. Estás flipando. La última obra de exterior se me fue un poco la mano. Pero vamos a ir aplanando hasta conseguir mi objetivo, que es llegar a ganador. Esta semana me cargo a Japín. Luego a Toni. Después me cargo a Dani. No voy a tener piedad con nadie. Bueno, mis queridos Pepe y Jordi, siempre dicen que la venganza se sirve en plato frío. Sí. Pero yo sé que algunos la sirven en plato muy, muy caliente. ¿Sí o no, Carlitos? Sí, claro que sí. Entonces, básicamente, he preparado cuatro tapas. La venganza. La venganza. Una, es muy, muy picante. Ay, mal. No soporto. No tolero el picante. Yo estoy delicado, ¿eh? No pica tanto. Soy alérgico. Y dos, no pica nada. Y al que le toque la muy, muy picante... Pierde. Sí. Vamos, Jordi, así me gusta. ¿Qué? Rico. No. ¿Va bien? Sí, bueno, esa es la que picaba un poco. ¿Un poco? Un poquito. Elegante. Sutil, sutil. No puedo tomar picante. ¿Cómo os lo digo? Ha cogido uno casi picante. Vamos a ver, pero ¿por qué no decís a ver quién tomaba vasos de vino? ¿Quién se toma más cerveza? Mira, te vas a comer esta porque me hace ilusión a mí. La pelota por la atrás. Venga, vale. No, no, no. La pelota por ahí, no sé, a ver si me pongo malo. A ver, a ver. ¿Cómo puedo decir? La madre es por la cortada. Por favor. Qué animadito. Venga. Vamos, no sé si es. Y el ganador de la prueba de equipo es... Es Gardicruz y Pepe es un flojo. ¿Con qué quieres ir, mi amor? Con los dos equipos nos hemos cargado a este. Mira, he prometido que le metería a Cañafrán con el azul. ¡Bravo! Yo voy con María. Voy con María. Voy con María. Yo quiero ir con María. Voy con María. María. ¡Bá, María! ¡Bá, María!